Nuestras modelos visten de New City Apparel. Búscalos en Instagram o Facebook o llámalos al 787-210-9824. 2-10-9824. Mira las modelos que lindas, mira las modelos, mira las modelos que lindas, mira. Adelante chicas, mira. Búscala ahí en Instagram. Mira para su fiesta ahora. Ahí está, muy bien. New City Apparel, búscalo ahora. En Instagram. Bueno, así es. Cercán, una cena donde el plato principal serán los celos. Miren esto. Quiero invitarlos a ti y a Eda a una cena esta noche. Celín, cae en la trampa. ¡Auxilio! Eda y Cercán, solitos. Hola. Me robaste el corazón esta noche a las 8 por Telemundo. Jiji, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Mira, de patitas calientes le envían esto a que Santa, Santa se lo lleve a Tatí. Se lo lleve a Tatí, Santa. Dale, que se lo lleve, Santa, dale por ahí. Patitas calientes, el brazo gitano. Con mucho cariño se lo entrego, claro que sí. Y un saludo a Dalicha Coriano que salió del hospital hoy. Está en perfectas condiciones. Bendiciones para ella de parte de toda la familia. Muy bien, bueno. Yo tengo el resultado de quien pasa ya a la próxima ronda en este mano a mano. Una contra una. Lo estamos haciendo, está ya a estas finales, por votos. Exactamente por votos. ¿Por qué? Porque no pueden haber empates. Tenemos que sacar exactamente los votos que sacó cada una de ustedes. Y la que sacó más votos fue Damari Rodríguez. Ya te olvidé. 20.324 votos. De Yabucoa. Bueno, y ahora sí, el tiro ganador. Señores y señores, ya para ahora mismo. 6, 4, 1, 21, 7, 8. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Tiene el tiro ganador. Vamos a ver. Vamos a ver. Óyeme, y este domingo, horario especial, Puerto Rico gana a las 7 de la noche. En vivo de 7 a 9. Así que nos vemos este domingo a las 7 en punto. Puerto Rico gana. Bien, vamos arriba. Hello, buenas noches. Buenas noches. Sí, ¿quién me habla? Sandra. Sandra, ¿usted me está llamando de qué pueblo? De Levitown. De Levitown. Sandra, primero que todo. ¿Quién quiere que lance la bola por usted? Finito. Finito. De 100, de 200, de 300, de 400. De 300. De 300. Finito, mi amiga de Levitown. Finito. Mira, Finito. Señora, usted está ahí en su casa. ¿Con quién está ahí? Tola, Cristola. Señora, dígale algo a Finito para que coja ánimo. Finito, dale, Finito. 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 Finito, maestro. Antes de que Finito tire, atención a Alexandra Fuente. La trulla gana, va a llegar este domingo a tu casa. Alexandra Fuente, prepara el sopón. Échale más agua al sopón porque ya somos 100. Bien, prepárate, Alexandra Fuente. Vamos, Finito. 300 dólares, nos fuimos. ¡Oye! 12, gracias. Nos vemos, señoras y señores. Nos vemos el domingo a las 7. Puerto Rico gana. Buenas noches.